Ciudad del Alto ya cuenta con un centro de adiestramiento de canes. Con la misma se va a poder fortalecer la labor de los policías. Nos venían pidiendo por qué otras ciudades tienen un centro de adiestramiento y por qué el Alto no lo tiene. Y ahora el Alto tiene su propio centro de adiestramiento. Los canes son parte importante de nuestras familias bolivianas, pero sobre todo de la familia policial, porque me atrevería a decir que son una de las unidades más valientes y eficientes que tienen las fuerzas policiales debido al gran trabajo que realizan. Y además por el cariño que inculcan a nuestros servidores públicos, policiales, pero sobre todo a la sociedad en su conjunto. Este centro tiene un total de 30 caniles, cuentan con una sala de maternidad veterinaria, áreas de recreación, entre otros. Saldrán a las calles a servir al pueblo en su conjunto, logrando la recuperación de personas perdidas para poder reencontrarse con sus familias, poder encontrar aquellas divisas que están lamentablemente perdidas en algunas zonas de nuestro país, pero sobre todo también poder detectar de manera pronta y oportuna en aquellos lugares donde existan dinamitas o explosivos que puedan atentar en contra de la vida y la integridad del pueblo boliviano.